Y el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez confirmó que en el Ministerio del Interior sigue haciendo gestiones para viabilizar un proyecto de 200 cámaras de seguridad. El mandatario señaló que la iniciativa beneficiará a todos los municipios. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez confirmó que asesorado por la Policía Nacional, se ejecutará el proyecto de instalación de 200 cámaras en los cascos urbanos de los diferentes municipios. Pacheco Álvarez explicó que el proyecto que busca mejorar la seguridad en el departamento ya está en marcha. El mandatario señaló que pese a los líos jurídicos que hay por un proceso de instalación de cámaras de seguridad en administraciones pasadas, junto con el Ministerio del Interior se está articulando el proyecto. Estamos tratando de liquidar ese anterior convenio, proyecto con el Ministerio, pero como el otro es con recursos de regalías que son del departamento y no hay ningún tipo de problema, pero lo que queremos es que se revise y quitarle un problema al departamento futuro de demandas y que después tengamos que pagar los justos por pecadores, entonces a eso le estamos apostando. El gobernante local expresó que el proyecto se comenzaría a ejecutar a partir del próximo año.